A un preso concreto, criminalizar derechos humanos, o sea, el personaje, por decir algo, es decir, el multiasesino, etarra, al cual se homenajeaba, después lo camuflan y dicen que es contra la cadena perpetua. ¿Qué cadena perpetua? Si en España no hay cadena perpetua. ¿Les importaría que me lo expliquen? La próxima vez digan que es, no sé, para contrarrestar el avance de los ovni hacia Marte y así ya nos lo terminamos de cachondear, porque no entiendo muy bien de qué va esta película. Por lo que se convocó esta macromanifestación, inicialmente solo en un punto, en Mondragón, era para homenajear a un multiasesino, etarra, a una persona que ha torturado a españoles, vascos o no vascos, españoles todos, durante 12 largos años, que queremos criminalizar. Ah, que es que hace falta criminalizarlo. Allí pensaba que eran crímenes. Fíjense qué cosa. Oiga, lo de los derechos humanos que tienen ellos, por lo visto eso de asesinar, es que no les entra dentro del crimen. Es una concepción muy curiosa. A lo mejor lo que hay que empezar a recomendarles ya es la psiquiatría, pero en grado profundo. ¿Quién es el homenajeado etarra, Henri Parot? Vamos a ver. Asesinatos imputados, 82. Hombre, intentar criminalizar algo más a quien ha tenido 82 asesinatos imputados es complicado, ¿verdad? Vale, mató a su primera víctima en noviembre de 1978, creo que fue el día 3. El empresario José Luis Legasa. Marco esta fecha por una cuestión. Ya con la Constitución, ya con la democracia totalmente lanzadas, ¿dónde estaba el aguerrido luchador antifranquista? Que, por cierto, es que además me da lo mismo. Evidentemente cuando tú formas una banda terrorista en etapa franquista y la haces continuar, lógicamente la estás haciendo continuar por algo que no es el franquismo. La haces continuar porque ellos querían y eran una organización terrorista marxista que iba en contra, como marxista, de la democracia, del Estado de Derecho y, por supuesto, al ser nacionalista separatista, fuera de la unidad de España. Pero, perdón, es que lo digo por esa gente que dice, no, eran unos luchadores. Perdón, eran dictadores. Eran dictadores asesinos. Pretendían implantar una dictadura marxista. Es que lo decían. No hace falta inventarse nada. Simplemente con leer un poquito y recordarlo te viene todo a la mente. ¿Vale? Detenido tras 12 años de asesinatos. ¿Criminal y qué? Pero de veras hace falta explicar algo más sobre una persona que se ha dedicado durante 12 años a asesinar a gente, a destrozar vidas y familias. Detenido en las cercanías de Sevilla con un coche cargado con 300 kilos de explosivo. ¿Para qué eran? ¿Los iba a repartir dentro de bocadillos para acabar con el hambre en el mundo? Hombre, digo yo que sería para una nueva matanza, ¿no? En ese momento fue cuando lo detuvieron. Condenado a 4.800 años de prisión. Da nombre a la doctrina Parot, que decayó con un papel determinante. Por cierto, hemos explicado antes lo que ocurrió. El voto decisivo en la sala de lo penal, convocada en pleno de la Audiencia Nacional con voto de calidad, un señor llamado Fernando Grande Marlaska, que decidió que viniendo esa sentencia, ¿cómo la iban a desaprovechar? Viniendo de Estrasburgo, que había que aprovecharla. ¿Y cuál fue el resultado? Pues nada más y nada menos que 100 terroristas y violadores puestos en la calle, con tal de que salieran aquellos que estaban dentro del pacto. Pacto que evidentemente se había cerrado. Pacto que evidentemente tuvo el Partido Socialista con ETA. Y que incluía a todos a la calle. Esta es la persona homenajeada. Esta es la persona de los que nos dicen que los demás somos fachas por defender la vida. Por defender que en un Estado de Derecho, en un país, en una ciudad, en una comunidad autónoma no se pueda asesinar estos. Luego verán a todos estos, posiblemente con una bandera, que si feminista, que si no sé qué, diciendo o hablando del delito de odio. Los verán. No lo duden. Los verán. Es más, los verán a todos ustedes intentándoles dar el carnet de demócrata. Y siendo usted es demócrata, si usted es de los míos. Y si no, como diría Stalin, le hago una purga. En aquella época la purga tenía otro sentido. El pistoletazo en la nuca. Francisco José Alcaraz, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Te veo, no sé si te puedes poner un poquito más de luz. Si no, continuamos así.